Llegó a mis ojos como un ciclón Tu mirada desde el rincón Dejando a su paso un mar de neón, humo y licor No sé con quién andas si es tu novio Me da igual Me fui acercando un poco a ti Y me dije sin parpadear Que bien se le ve el brujín Sin pensarlo di un paso más Y en las tripas veces me nadaron Cuando al fin supe tu nombre Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Con botella y mano No podré olvidar La cita del azar A qué te dedicas cuando no estás Divirtiéndote en algún bar Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar Rezo para conseguirme alguien como tú Dobló esta puesta mi corazón Cuando ahí tu sintonizón Me invitaste a bailar Una banda empezó a tocar Y al oído Y al oído me dijiste que aquella canción Me dedicabas Y el plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extraños Que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Con botella y mano No podré olvidar La cita del azar Y se nos hizo eterno Y se nos hizo eterno aquel momento Celebrando el encuentro de dos naufragos A orillas de la pasión El plan del destino empezó a marchar Qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar Con aquel fulano y yo Con botella y mano No podré olvidar La cita del azar Llello a mis ojos como un ciclo Tu mirada desde el rincón Me mirabas desde el rincón Me mirabas desde el rincón Dejando a su paso un mar Llego a mis ojos como un ciclo Tu mirada desde el rincón Dejando a su paso un mar De neón, humo y licor No sé con quién andas Si es tu novio Me da igual Me fui acercando un poco a ti Y me dije sin parpadear Qué bien se le ve el blue jean Sin pensarlo di un paso más Y en las tripas veces me nadaron Cuando al fin Superó ¡Gracias! ¡Gracias!